Estuvimos de temprano con gente de Arcor, tratando de distintos temas y ahora venimos a esta inauguración formal, ¿no? Porque la verdad que es un orgullo en salto tener empresarios como Mario Bastari con la capacidad importante de trabajo que tiene él y con la capacidad imponente y con un grupo de trabajo realmente encomiable. A mí me causa, me llena de alegría poder compartir esto con Bastari porque venimos desde el año 95, si no me equivoco, con la inauguración de la fábrica de Arcor en el cual fuimos 5 o 6 los pioneros junto a Migliaro, al ya fallecido Ingeniero González, a Félix Natalio de Paolo, que siempre me acuerdo de él, y Marito Bastari, damos 5, que empezamos con Arcor y seguimos con Arcor y bueno, y ahora apostándole a Mario Bastari con todo lo que ha hecho en este importantísimo centro de distribución. Bastari nosotros le tocamos timbre, Bastari nunca dijo que no. Bueno, siempre dio su apoyo, pero aparte de su apoyo moral, su apoyo material. Realmente es un empresario importante para Salto. Yo me emociono mucho porque espero que si tenga que hablar no me emocione así porque dice, mira, estoy todavía llorando este maricón. Pero realmente Bastari siempre apostó a Salto, a pesar de estar en algunas localidades vecinas, él es hijo de Salto, hijo de chacarero de Salto, y siempre la familia en Salto, y siempre han apostado a Salto.